Oh, pataracu El ajal me mintió Pronto ha de llegarte La carta que esperas Pero aquella carta no llegó Es que me ha olvidado Es que no me quiere Virgen mía, ¿por qué? Y loco de pena Yo busqué la muerte Pero más tranquilo Pensé Los de Aradón No saben qué es querer Los de Aradón No saben qué es amar Sufrir ofensas Que no por hieren Mejor morir prefieren De Aradón No saben qué es amar No saben qué es amar